Todos una vez más, compartimos la pantalla e iniciamos. El día de hoy vamos a conversar acerca del tema de las funciones reales de variable real. Veamos una pequeña introducción. En la vida cotidiana se presentan situaciones en las que dos o más cantidades están relacionadas mediante una correspondencia o relación de dependencia. En la vida cotidiana, como dice, se pueden encontrar dos cantidades que guarden cierta relación. Por ejemplo, algo que está muy de moda últimamente con esto de la pandemia, la vacunación. El número de personas que están vacunadas guardan una relación con el número de personas que están internadas en una cama UCI, por así decirlo, por cuestiones del coronavirus. ¿Es cierto? Mientras más personas estén vacunadas, la cantidad de personas que pueden estar internadas disminuye. No es que desaparezca la enfermedad, simplemente que baja la proporción de personas que pasan a un estado de salud más crítico. ¿Es cierto? Hay una dependencia. La vacunación influye en lo otro. Entonces, ese es un caso, por ejemplo, en la vida cotidiana. De una dependencia de una situación contra la otra. El número de personas vacunadas con el número de personas internadas en un hospital como paciente COVID. También tenemos, en el caso de ustedes, por ejemplo, el número de horas que dediquen a estudiar versus, por ejemplo, el número de preguntas que pueden lograr contestar en un examen de admisión. También hay una relación, una correspondencia. Mientras más horas tú dedicas a este estudio, más disciplina tengas en tu preparación, te organizas mejor, de alguna manera eso va a influenciar en el puntaje que vas a adquirir en tu examen de admisión. ¿Es cierto? Y claro que hay también otras variables, como por ejemplo la ansiedad. Hay jóvenes que a veces pueden estudiar mucho, dedican muchas horas a los estudios. Son muy disciplinados. Pero cuando llega el examen como que se ponen muy nerviosos. Hay nerviosos que ya se les formatea el cerebro y no saben qué hacer. Hay que saber manejar la ansiedad, chicos. Eso es, bueno, ir a un examen tranquilo, no sentirse estresado ni preocupado, confiar en lo que uno ha estudiado. ¿Y por qué no confiar en la fe divina, en el Papa Dios? ¿Por qué no? Algunos creyentes también. De alguna manera ayudar también a mantener la serenidad. En ese contexto, chicos, pues no, hay que ir serenos a un examen siempre. En la vida cotidiana, entonces, se presentan situaciones en las que dos o más cantidades están relacionadas mediante una correspondencia o relación de dependencia. Ejemplo, el crecimiento poblacional está relacionado con el tiempo. Mientras más tiempo transcurre, pues la población en una ciudad va aumentando. El consumo de energía eléctrica está relacionado con el costo, obvio. Más consumes, más pagas. Hay una dependencia de un caso en función a la otra. La longitud de una circunferencia está relacionada con su radio. Si el radio es más grande, la longitud de la circunferencia será más grande. ¿De acuerdo? La longitud de una circunferencia está relacionada con su radio. Tenemos la siguiente fórmula. Longitud es igual a dos veces pi por r. Aquí, por ejemplo, la longitud está en función del radio. Así que se escribe así, ¿no? L es igual a f sub r. La longitud está en función de r. F de r, se coloca así. Que nos expresa que la longitud depende del radio. O sea, ¿en qué sentido, no? Por ejemplo, si el radio es pequeño, la longitud de la circunferencia es pequeña. Pero si el radio es más grande, la longitud de la circunferencia es más grande. O sea, el tamaño de la circunferencia aumenta. Entonces, la longitud de la circunferencia depende del radio. Noción de función. Una función f es una regla que asigna a cada elemento x de un determinado conjunto A a lo más un elemento llamado y de f de x de un determinado conjunto B. Entonces, para hablar de una idea intuitiva de conjunto, perdón, de función, dice que una función es una regla que considera dos conjuntos, conjunto A y conjunto B, y la regla va a relacionar a un elemento del conjunto A, lo relaciona con un elemento y que le ponemos f de x. Como que ese y esté en función de x, ¿no? De esa manera. El y se encuentra en función de x. Ya. Por ejemplo, como lo que hemos hablado hace un momento, este A podría ser el conjunto formado por todos los pacientes, de las personas que están vacunadas. Y el conjunto debe estar con todos los pacientes que son pacientes COVID, ¿no? Hay, pues, ¿no? Cierta relación. ¿De acuerdo? Entonces, este, bajo ese contexto, bajo ese contexto, tenemos que una función relaciona un elemento de un conjunto con un elemento de otro conjunto. Pero, a lo más, se relaciona solamente con un elemento. Lo máximo y lo único. No puede haber, por ejemplo, un elemento del conjunto A que se relacione con dos elementos del conjunto B. Eso no hay. Eso ya no sería función. Profe, ¿y cómo se llamaría a ese tipo donde el x se relaciona con dos elementos? A eso se le llama relación. Y una relación, ¿no? No necesariamente es una función. Entonces, en este caso, para hacer función, a cada elemento del conjunto A se le debe asignar a lo más un elemento del conjunto D. A este x, que es donde parte la flecha, este x se le llama variable independiente. Y este y, que es donde cae la flecha, se llama variable dependiente. El y depende del x. El y está en función de x. Ahí está. Ahí no puede ver, ¿no? Variable x. Está en función. El y está en función de esa x. Como tú verás aquí, por ejemplo, puede notar que de la variable x sale la flecha, ¿no? Y en la variable y, ahí cae la flecha. De donde sale la flecha, a ese elemento de donde sale, se le dice que es un elemento del dominio de la función. Y donde cae la flecha, se dice que es un elemento del rango de la función. El dominio es los elementos de donde salen las flechas. El dominio está dentro de este conjunto A, donde ese conjunto A se le va a llamar conjunto D partida. ¿Por qué se llama partida? Porque ahí parte todo, ¿no? Ahí está partiendo las flechitas. Y donde caen las flechas se le va a llamar conjunto D llegada. Porque ahí están llegando, como tú estás viendo, las flechitas. ¿Ya? Conjunto de partida, conjunto de llegada. En el conjunto de partida, ahí se encuentra el dominio de la función. En el conjunto de llegada, ahí se encuentra el rango de la función. ¿Ok? Bien, vamos a ver eso por acá. Dominio y rango de una función. Si F es una función que va de A en B, la función, se definen los siguientes conjuntos. 1. El dominio de la función F, denotado por donde F. ¿Y cómo se define ese dominio? De la siguiente manera. Son todos los X que pertenecen al conjunto A, o sea, al conjunto de partida, de tal manera que exista un único Y. Y ese Y pertenece a B, con la condición de que X y Y están relacionados vía F. ¿Esto qué significa, profe? No lo entiendo ni nada. Mira, vamos a hacerlo por acá. Observar. A ver, va a ser, ¿no? Tengo mi conjunto... ¡Ay! ¿Dónde va? Trate la tinta. Acá están. Tengo mi conjunto A. Tengo mi conjunto B. ¿De acuerdo? Tengo la función F que relaciona el conjunto A con el conjunto B. Entonces, el dominio de la función F son todos los elementos X en A. Elementos X en A. Aquí, aquí. Un X en A. De tal manera que para ese X existe un elemento Y en B. Donde ese Y está en función de X. Este X forma parte del dominio. Eso es lo que es. Son todos los X en A. Para ese X existe un Y en B. Ajá. Cuando colocas el par X coma Y y este F significa de que el X y el Y están relacionados, ¿no? Esto de aquí se puede colocar como un X coma Y pertenece a F. Lo cual indica que el X y el Y guardan cierta relación. ¿De acuerdo? Va en ese sentido. Así es como lo vamos a analizar. Bien, ese es el dominio. Ahora, pueden haber elementos de repente por aquí, no sé, pues me ocurre un A que no tenga con quién relacionarse, ¿no? Ese A, por ejemplo, está en el conjunto de partida, pero no está en el dominio. Porque para estar en el dominio tiene que ser un elemento que esté relacionado con uno del otro conjunto. Si el elemento A no está relacionado con ninguno, entonces este A no forma parte del dominio. ¿Es parte del conjunto de partida? Sí, pero no es parte del dominio. Bien, sigo. También tenemos nosotros lo que es el rango. El rango de F denotado como RAN de F está definido como todos los valores F de X donde ahora esos X están en el dominio de la función y el rango está contenido en el conjunto B. Es el conjunto donde llegan las flechas. ¿Cómo es eso, profesor? Así, mira. O sea, el rango de la función, tus ojos ya no están puestos acá. Si no están puestos acá, este es el rango. Son todos los valores F de X. De tal manera que para ese X ese X está dentro de A, que está dentro del dominio de A. O sea que ese elemento del conjunto B tiene que tener un elemento con quien se relaciona en A. Porque ese Y igual F de X, ese X está en A. Entonces hay una relación de ese Y con un elemento en el dominio. ¿De acuerdo? Entonces para que esté en el rango, él tiene que tener cierta, una relación con otro elemento en el otro conjunto de partida. Y ese otro elemento obviamente está en el dominio porque guarda relación con ese elemento de B. ¿Ok? Entonces para hablar de dominio y rango son aquellos elementos que guardan relación en un conjunto y otro. Si no hay una relación de un elemento con el otro elemento en otro conjunto, no puedo hablar de dominio y rango ahí. Tiene que ser entre elementos que están relacionados. Por ejemplo, acá puede haber un Z, donde el Z no esté relacionado con ninguno. ese Z no pertenece al rango. El Y sí está en el rango porque guarda relación con X. El X está en el dominio que guarda relación con el Y. Se cuenta. Aquellos que están relacionados forman parte del dominio o el rango. Mientras que uno de ellos está en el conjunto de partida y el otro está en el conjunto de llegada. Dominio y rango. Uno dentro de A y el otro dentro de B. Ambos son conjuntos. O sea, acaso, tanto el dominio como el rango representan conjuntos. ¿Ya? No son este, o sea, números simplemente. Ambos representan el conjunto. ¿Listo? Listo. Entonces, seguimos avanzando. Vamos a cerrar aquí y continuamos. A ver. El diagrama se va a quitar es lo que estaba mencionando. Aquí está el X. El X se relaciona con un F de X. Basta que haya esa relación de un elemento con otro. El que está en el conjunto de partida forma parte del dominio y el que está en el conjunto de llegada forma parte del rango. Tomar en cuenta que nosotros debemos de considerar que el F de X también se puede escribir como Y. Y F de X y Y es lo mismo. ¿Ya? Cuando ves en un ejercicio el Y lo puedes cambiar por F de X. Cuando veas en un ejercicio el F de X lo puedes cambiar por la Y. Listo. En ese sentido, por eso muchos se dicen a veces de que cuando hacemos problemitas que el dominio representa los valores de X mientras que el rango representa los valores de Y o los valores de F de X. ¿Ya? Vas a ver que en los problemas voy a usar esa imagen. El dominio son los valores de X. El dominio son los valores de X y el rango son los valores de Y. ¿Ya? Es el lenguaje que vamos a usar. Bien, este tipo de gráficos se le llama diagrama sagital. Cuando yo tengo dos conjuntos y busco la relación de un conjunto a otro se llama diagrama sagital. Nos estamos viendo la idea de función, la noción de función desde el punto de vista de los diagramas sagitales. Sin embargo, las funciones también se pueden analizar desde otro punto de vista. Vamos a ver qué otros puntos de vista tenemos para hacer el análisis de las funciones. Voy a poner un ejemplo. El conjunto A y el conjunto B y vamos a escribir algunas conexiones de un elemento con otro. Por ejemplo, el 2 se conecta con 18, el 7 con el 7 y el 5 con el 9. Suficiente. Ahí tenemos un diagrama sagital. Y una buena pregunta sería ¿Ese diagrama sagital representa una función? Para responder a esa pregunta tenemos que ver cómo salen las flechas. Si tú observas del número 2 solamente sale una flecha. La de azul. Del número 7 sale sólo una flecha. La de verde. La del número 5 sale sólo una flecha. La de tarama. ¿Es cierto? Entonces, de cada elemento del conjunto A sale solamente una flecha. Bien. Cuando eso ocurre a ese conjunto, a esa relación, a esa F que conecta elementos de A en B, a esa F se le llama función. Porque de cada elemento que sale sólo una flecha. Hay un elemento que no sale flecha. No importa. Solo hay que observar de dónde salen flechas. De dónde sale, sale sólo una. Entonces, una función. ¿Ya? Bien. Esta función expresado con un diagrama sagital también lo puede representar como un conjunto de pares ordenados. ¿Cómo sería como pares ordenados? Sería así. El 2 con el 18, primera pareja. El 7 con el 7, segunda pareja. Y el 5 con el 9, tercera pareja. Cuando una función te lo escriben como pares ordenados, ¿en qué caso un conjunto de pares representa a una función? Bueno, para que un conjunto de pares ordenados represente a una función, las primeras componentes tienen que ser distintas. las primeras componentes son como las x. Entonces, estamos diciendo que la variable x debe estar distinta. O sea, mira, acá la primera componente es 2, la primera componente es 7, la primera componente es 5. Entonces, las primeras componentes todas son distintas. ¿Eso qué significa? Que el 2 se conecta con 18, como usted lo ve acá. Y después ya no se conecta con nadie el 2, porque es el único 2 que hay. Así que solo una flecha dispara. El número 7 se conecta con 7 y nada más. El 7 ya no se conecta con nadie más, porque no hay más flecha que dispare, 7 con 7. El 5 se conecta con el 9 y nada más. Es lo único. Ya no hay otra conexión del 5 con alguien más, ¿no? Es el único número que tiene 5. Entonces, en un conjunto de pares ordenados, si es que las primeras componentes todas son diferentes, a ese conjunto de pares también se le llama función. Entonces, ya tienes la idea de función desde el punto de vista del diagrama sagital, que es aquel donde sale solamente una flecha de cada elemento. Y la función desde el punto de vista de los pares ordenados, que es aquel donde todas las primeras componentes tienen que ser diferentes. Hablemos del dominio y el rango. Por ejemplo, en el diagrama sagital el dominio son los elementos de donde salen las flechas. las flechas salen del número 2, número 7 y del número 5. Por lo tanto, el dominio sería el 2, el 7 y el 5. Mientras que el rango representa donde caen las flechas. En este caso, la flecha está cayendo en el 18, en el 9 y en el 7. Donde caen las flechas forman parte del rango. El rango sería 9, 7, 18. Víndolo como diagrama sagital de donde salen las flechas, dominio. Donde caen las flechas, rango. Vamos aquí. Desde un punto de vista de pares ordenados, el dominio son las primeras componentes de donde salen las flechas. Por ejemplo, el 2, el 7 y el 5. La primera componente son las X. Mientras que el rango representa las segundas componentes, 18, el 7 y el 9. Eso vamos a ver acá. El dominio es 2, 7, 5. Ahí está. Y el rango sería 18, 7, 9. ¿Te acuerdas? Entonces, una función puede ser vista desde el punto de vista de un diagrama sagital o desde el punto de vista de un conjunto de pares ordenados. Segundo ejemplo. Tengo otro diagrama sagital, el A se conecta con M, el A con el N, el C con el P y el D con el Q. La pregunta es, ¿esto es una función? La respuesta claramente es que no. Profe, ¿por qué? Porque del elemento A, si usted ve, del A están saliendo dos flechas y eso no está permitido. Del A no pueden salir dos flechas porque si sale deja de ser función. Profe, ¿cómo se le llamaba? Se le llama relación. Una relación puede que sea función como puede que no. Acá, por ejemplo, tengo una relación que no es una función. Acá tengo una relación que sí es función. ¿Ya? Este no es. ¿Por qué? Porque del A salen dos flechas. Pues es una función. Es más, también puedes colocarlo como pares. Sería A con M, A con M, A con N, A con M, A con N. C con P, D con Q, C con P, D con A. En el caso anterior habíamos dicho que para que sea función todas las primeras componentes tienen que ser diferentes. En el caso de acá, vemos que la primera componente se repite. Si la primera componente se repite, ya no sería función. ¿De acuerdo? Si la primera componente se repite, ya no sería función. Para hacer función, todas las primeras componentes todas y distintas tienen que ser diferentes. Eso no ocurre acá. Acá las primeras se están repitiendo. ¿Ya? Ahora, un detalle. A estos elementos de donde sale la flecha se les da un nombre también. Aparte de llamarles los elementos del dominio, también se le llaman preimágenes. Y donde caen las flechas se le llaman imágenes. Preimagen, imagen. El A es una preimagen. El M y el N son imágenes. El C es una preimagen. El P es una imagen. Es como ustedes, ¿no? Son preuniversitarios. Y próximamente serán universitarios. Es igualito, ¿no? Él es una preimagen donde inicia y donde termina es una imagen. Dice acá, en este caso, G no es una función. ¿Por qué? Pues la preimagen A, la preimagen A tiene dos imágenes que son la M y la N. ¿Ya? Tiene sentido esa palabra, ¿sí? Preimagen e imagen. Listo, muchachos. Hemos visto ahí una primera parte. Hay más cositas que vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase. Sin embargo, con lo que hemos visto ya podemos avanzar en el primer ejercicio. ¿Qué dice así? Una de las siguientes funciones, ahí me dan dos funciones, calcule el valor de F de 12 más A y el G de 12 menos B. ¿Ya? Bien, quiero hacer un comentario. Hace un momento hemos dicho que si las primeras componentes se repiten, ya no sería función. Usted puede, el caso anterior, ¿no? Acá. ¿Va a ir A? Esta, ¿no? Aquí no. La primera componente, por ejemplo, la A va con la M y la misma A va con la N. O sea, este A dispara dos flechas. Como se repite la primera, ya no es función. Sin embargo, hay un caso especial donde sí podría ser función. ¿Cómo se hace su obsesor? Por ejemplo, este caso especial podría ser el caso cuando se repite la primera componente y hay una condición para que pueda convertirse a función. Voy a colocarte un ejemplo para que te des cuenta más o menos de qué trata. Mira, un ejemplito. Supongamos, supongamos que tienes el par o el conjunto de pares. No, chico, por favor. Ya, te decía. Supongamos que tengo un conjunto de pares ordenados de tal manera que la primera componente se repite y que también se repita la segunda componente. Bueno, eso no siempre ocurre, pero si ocurriese, ese sería un caso excepcional porque en ese caso excepcional sí podría el caso, sí podría darse de que el conjunto estudiado represente a una función. Profesor, no lo entiendo. ¿Qué está hablando? Me refiero a esto, mira, para que me entienda. Suponte que tiene este conjunto, H, formado por el par, 2,5, formado por 3,7, formado por 2,5, algo así nada más. Si tú observas, la primera componente se está repitiendo. Él tiene 2 y él tiene 2. Y si lo comparo con este caso que él tiene A y él tiene A y no es función, uno diría, profe, acá también se repite el 2, no es función igualito. pero no, en este caso sí es función. Profe, no entiendo por qué sí es función. Porque en el caso anterior el A está con el M, se conecta con M y el A se conecta con N, el A dispara dos veces. En cambio, acá no, acá el 2 se conecta con 5 y el mismo 2 se conecta con 5. No es que el 2 dispare dos veces, simplemente está repitiendo lo mismo. en esa repetición yo lo puedo colocar solamente una sola vez sin necesidad de que aparezca dos veces y ya está. Ahora sí veo que aparece la primera componente una sola vez. Te das cuenta, ¿no? Te das cuenta. Acá el A dispara con M y el A dispara dos veces. En cambio, aquel 2 con 5 el 2 con 5 no es que haya disparado dos veces, solamente una conexión porque la conexión es la misma. Puedo juntarlo en uno. Acá sí no puedo juntarlo en uno solo porque no es lo mismo. Entonces, eso me lleva a la siguiente noción de función también. Que dice así. Observation. Una pequeña observación. Si yo tengo el par ordenado A, B y tengo aparte el par ordenado A, C ya, él es A, C. Esa que mal es A. A, B y A con A, C. Y eso pertenece a F donde F es una función. Tienes que tener el dato que es una función, ¿eh? No es el dato. Si yo tengo dos pares ordenados que pertenecen a una función, entonces, si la primera componente se está repitiendo, la segunda, el B y el C, tiene que ser igual. ¿De acuerdo? Si es que la primera se repite, la segunda tiene que ser la misma. O sea, que la B tiene que ser igual que la C. Eso es siempre y cuando el conjunto que estemos estudiando tenga la certeza que es una función. ¿Ok? Si es una función y la primera se repite, la segunda también se repite. Otro detalle importante también. Si yo tengo un par ordenado, por ejemplo, el par X, Y que pertenece a F, se cumple la siguiente relación. El F conecta la X con la variable Y. ¿De acuerdo? El F de X representa a la variable Y. Por ejemplo, mira, para que me entienda la idea. Un ejemplito. No sé. Si yo pido calcular aquí, por ejemplo, F de 2 ¿a qué va a ser igual? El F de 2 ¿con quién se conecta? Con el 4. F de 1 ¿a qué es igual? El F al número 1 lo conecta con el 7. Cuenta. Y por último, el F de 3 lo conecta con el 2. ¿Ok? Es como que ¿con quién se relaciona, ¿no? El 3 con el 2, pues. Ahí está. El 1 con el 7. Ahí está. El 2 con el 4. Ahí está. Pequeño comentario. Listo, muchachos. Ahora sí, vamos al ejercicio. El problemita dice lo siguiente. Dice, dadas las siguientes funciones, F y G, hay este valor. Me están afirmando que el F y el G son funciones. Ahí no hay que nada que demostrar. Funciones ya son, por rato. Ahí dice, ¿no? Dadas las funciones. Entonces, empecemos con el F. Si miras con paciencia, en el F vas a encontrar un elemento o un par o dos pares con las primeras componentes iguales. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, aquí tenemos el 2, aquí tenemos el 2. El 2 se refiere en ambos lados. 2,81 tengo 2, A cuadrado. Pero si es una función y la primera componente se repite, ¿cómo debe ser otra la segunda? ¿Igual? ¿Sí o no? Tiene que ser igual, no me queda otra. Entonces, 81 tiene que ser igual a A cuadrado. Pero si A cuadrado es 81, ese cuadrado ¿cómo pasa al otro lado? ¿Cómo pasa el cuadrado al otro lado? Como raíz, ¿sí o no? Y al pasar como raíz te salen dos valores. Eso vamos a ver acá. Un valor sería raíz de 81, 9 positivo y otro es raíz de 81, 9 negativo. Más y uno menos. Bien. Ahora tenemos que ver cuál elegir. Porque yo me puedo quedar con los dos valores. Hay que elegir el que me conviene. ¿Pero cuál me conviene? Vamos a ver por casos. ¿Qué pasaría si hay 9? A ver, hagamos el reemplazo, mira. Caso número 1. Caso número 1. ¿Qué pasaría si hay 9? Reemplazamos, ¿te parece? El f de función es igual a 2,81. 3,7. Hay 9, ¿eh? 2,9 al cuadrado. Por lo que ese 9 al cuadrado lo puedo poner como 1, ¿te parece? Como 81, perdón. Mejor ya. Así ya. ¿Sabes que 9 al cuadrado? 9 al cuadrado. Y la es 9, ojo, 9 menos 6 sería 3 y 9 por 2, 18. 9 menos 6 sería 3 y 9 por 2, 18. Listo. Así me quedaría. Ahora, analicemos. Será una función porque dice que dadas las funciones, vamos a verificar, vamos a verificar. Por acá tengo, por ejemplo, un 3,7. El 3 se conecta con 7 y acá tengo el mismo 3 que se conecta con 18. ¡Oh, ñañito! Mira, qué pena. No puede ser función. ¿Por qué? Porque el 3 se conecta con 7 y el mismo 3 se conecta con 18. O sea, del número 3 salen dos flechas. Uno con el 7, otro con 18. Entonces, f no es función. Pero si f no es función, eso sería una contradicción con esto. Acá dice dadas las funciones. Contradicción. Unas flechitas cruzadas significa contradicción en el ejercicio. No hay solución ahí. ¿De acuerdo? No se puede porque sale que no hay función. Mi mil datos me dicen que son funciones. Entonces, el caso 1 no es cierto. O sea, no se cumple que A sea 9. Vamos al caso 2. En el caso 2 tenemos que el valor de A es menor. Listo. Y reemplazamos A en G. Yo te garantizo que si pones este menos 9 en el F reemplázalo en el F te va a salir acá 2,81 te va a salir 3,7 y así, ¿no? Reemplázalo en el F y vas a ver acá si es función. Ese reemplazo lo voy a dejar para ti. ¿Te parece? Solo hay que reemplazar nada más. Así que no hay mucha ciencia ahí. Vas a verificar qué función sí es. Me interesa el G porque F ya pasó la prueba de la función pero hay que ver el G. El G pasará la prueba de ser función. Vamos a ver. Bien. A es igual a menos 9, ¿ya? Así que yo le voy a poner este A el número menos 9. Menos con menos sería más más 9 menos 11 sería menos 2. Otra vez. El B el besito no lo conocemos. Copiamos ese besito de Mosa. El A de avión vale menos 9. Estamos acá. Menos 9 menos 9. 12 menos 9 ¿cuánto es? Al ojo. 12 menos 9 3. El otro menos 9 y el otro menos 2,9. Listo. Pero como dicen que es una función tienes que observar algo se repite aquí ¿algo se repite? Sí. ¿Quién? El menos 2 Listo. Y por propiedad si se repite el menos 2 ¿quién tiene que ser igual ahora? La segunda componente. O sea 2B menos 1 ¿a quién va a ser igual a? Ahí pongo, ¿no? La condición. 2 besitos menos 1ito es igual a 9. Este 1 lo pasas a sumar sería 10ito. le saca la mitad y le queda que B es igual a 5. Listo, ñañito. A es igual a menos 9 y B es igual a 5. Y mira la pregunta. La pregunta que te están haciendo dice así. Por lo tanto calcule usted F de 12 más A. ¿Pero quién es? A es menos 9, ¿recuerda? Sería 12 menos 9 F de 3 y eso suma el G de la B de besito sale 5 pero 5 menos 2 sería 3. O sea G de 3 me pide. Listo, jóvenes. Ya tenemos todo. Recuerda que el F de 3 ¿cómo se calcula? También te lo mencioné. El F, por ejemplo, acá conecta el número 3 con el número 7. Me sale 7. ¿Cómo calculo G de 3? Aquí, aquí, aquí. El G conecta el número 3 con el menos 9. Ya está. Si es 7 le agrego un menos 9 sería menos 2. Listo, muchachos. Espero me hayan entendido el ejercicio número 1. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Habla ahora o calla para siempre. Me voy contigo por el chat. Dejo de compartir por aquí y dime tú. ¿Han entendido? ¿Muchas preguntas? ¿No hay preguntas? Muchachitos. Hello. Voy a suponer que todo está claro así que vamos a seguir avanzando. ¿De acuerdo, Jean-Pierre? Juan José, Jean-Carlos, Luis y mi estimado Rodríguez. Vamos a seguir. ¿Qué cosita me comunican para apoyarlos? Ejercicio 1. Vamos ahora a la siguiente parte. Las funciones también pueden ser vistas como reglas de correspondencia. Por ejemplo, una regla de correspondencia es una formulita, algo así, Que define también una función. También podemos calcular dominios y rayos. Hace un momento acabamos de comentar que el dominio de una función corresponde a los valores que X asumieron. Entonces, cuando queramos hallar ahí el dominio, estamos buscando hallar los valores que X va a asumir. ¿Qué valores toma X aquí? ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros queremos saber qué valores toma X aquí, lo que tenemos que hacer es ver la condición de existencia. ¿Qué condición tiene que cumplir esa regla de correspondencia para que exista el dominio? Como estamos hablando con raíces, estamos trabajando con raíces cuadradas, lo que se encuentra dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que cero. Bueno, profe, no a entender, vuelvo a repetir, lo que se encuentra dentro de la raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual que cero, si no, la raíz cuadrada no existe. Por eso ponemos ahí una condición. Siempre que quieres hallar dominio pensamos en la existencia. ¿Qué debe pasar con la regla para que exista? Bueno, lo que debe pasar es que lo de adentro es mayor o igual que cero. Despejas, el 5X pasa a sumar, el 5 pasa a dividir, te queda que el X es menor o igual que 6. Si es menor o igual que 6, ¿quiénes son los números más chiquitos que el 6? El 6 y un más. 5, 4, 3, y así, ¿no? Hasta el número 0. Y si quiero menos, también existen los números menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta el menos infinito. Sería así entonces, ¿ves? Cerrado en el número 6 hasta el menos infinito, todos los menores que el 6. Es el dominio. Cuando queremos hallar el rango, el rango de la función son los valores que toma el Y. Ojo, el dominio mira la existencia de la regla de correspondencia. En el rango tienes que hallar los valores de Y. Recuerda que Y es F de X, ¿ah? ¿Qué valores toma F de X? ¿Qué valores toma Y? Cuando el dominio es esa expresión. Cuando el dominio es esta expresión, ¿cuánto vale el Y? Bien, para poder calcular el rango, eso se hace por construcción. Pero se va a entender a qué se refiere que va a construir. O sea que, a partir de este dato, usted construye el rango. Este es como construir una casa. Si usted quiere construir una casa, tiene que tener buena base. Si la base es mala, la casa se cae. La base es buena, la casa se mantiene. La base es mala, viene un airecito suavecito, la casa se desparrama. La base debe ser buena. Igual aquí, ¿quiere construir el rango? Muy bien, armen su base. ¿Quién es la base? El dominio. A partir de ahí va a comenzar. ¿Quién es el dominio? Todos los números menores iguales que 6. Él es el dominio. A partir de ahí, usted debe construir esta regla de correspondencia. Esta es tu base. Esta es tu casa que vas a construir. Por ejemplo, aquí aparece una resta de un número con la variable. Entonces, paso a restar, pues. O paso a restar, ¿no? El x paso a restar, me queda 6 menos x. Un número con variable. Solo que aquí aparece 30. Ah, pues multiplica por 5. Multiplico por 5, sería 30. Por 5 sería 5x. Por 5 sería 0. Igualito. El 30 menos 5x es un número positivo. Por lo tanto, yo puedo sacar raíz a ambos lados. Profi, ¿cómo sabes si es positivo? Porque es mayor que 0, pues ñaños. Si es que el número es mayor que 0, el número es un número positivo. Si es que el número es mayor que 0. En todo caso, lo que voy a hacer yo es saco raíz a la izquierda, saco raíz a la derecha y te queda así. Yo le saco raíz a ambos lados, entonces, otro. Pues como ambos saca raíz a ambos lados, te queda esta raíz mayor que 0. Y esa raíz que usted ve acá es igualito al f de x. Ahí tiene usted el f de x. ¿Ya? Pregunta a tu mamá. Listo. Bien. Entonces, ahí tenemos el f de x mayor o igual que 0. Y si el f de x es un número mayor o igual que 0, entonces, tenemos que el rango son los números que van del 0 en adelante. Recuerda que el f de x define el rango. Entonces, ¿quién es el rango? Los mayores o iguales que 0. ¿Y quiénes son? El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta el más infinito. Comenzando de 0, porque dice mayor o igual. Bien. Entonces, este es otro criterio, ¿no? De hallar dominios y rangos conociendo la regla de correspondencia. Las funciones se pueden definir con diagramas agitales, se pueden definir con pares ordenados y se pueden definir con reglas de correspondencia, como la regla que estamos viendo ahorita. Dada que las funciones representan también pares ordenados, usted me puede entender con mucha facilidad lo siguiente. Si una función es un conjunto de pares ordenados, los pares ordenados pueden ser representados en el plano, como puntos. y los puntos, si yo les hago un trazo continuo, van a generar una curva. De repente, la curva no es nada muy bonita. Voy a borrar un poco los puntos, porque se veía más cheguere. Así mejor. Así, ¿no? Usted traza los puntos y ese trazo hace un trazo continuo y le genera una curva en el plano. Algo así, ¿no? Una función dibujándola en el plano cartesiano le puede formar una curva continua. Hay funciones que no son curvas continuas, ¿ah? Son puntos discretos también, no siempre son curvas continuas, pero vamos al caso de curvas continuas. Entonces, cuando una función genera una curva, la pregunta es al revés. ¿Y una curva generará una función? En otras palabras, si yo tengo una curva en el plano, ¿yo puedo decir que esa curva en el plano es una función? ¿Sería cierto eso? Bueno, para responder a esa pregunta tenemos que enfrentar o conocer lo que se sabe como el criterio de la recta vertical o la prueba de la recta vertical. Entonces, yo voy a dibujar en el plano ahorita una curva cualquiera, por ejemplo, esta curva. La pregunta es, ¿esa curva en el plano de color azul representa una función? La respuesta es no. Hay curvas que sí son funciones y hay curvas que no, como en este caso que no es función. Profi, ¿por qué dice usted que en este caso no es función? Porque si usted traza una recta vertical, la recta vertical está cortando a la curva de azul en dos puntos. Por eso que no es función. Esta es la idea, ¿no? Esto no es gráfica de una función. Pero si tengo una curva donde al trazar la recta vertical me dice la curva de azul la trazo una vertical y trázalo en cualquier lugar de la recta de la curva de azul. Usted va a ver que siempre corta en un punto. Cuando la recta vertical corta la curva en un punto a esa gráfica se le dice gráfica de una función. Entonces, la definición dice así, que para que una curva en el plano sea una función yo necesito que al trazar cualquier recta vertical la tiene que cortar solamente en un solo quinto. ¿De acuerdo? Y de esta manera estamos definiendo, conociendo, aprendiendo, reconociendo cuando una curva en el plano representa una función. ejercicio número 2. El problema número 2 dice así, en un experimento la posición de una partícula en el plano xy estuvo representada por esta expresión. Sabiendo que mn es el intervalo el intervalo de mayor longitud en el que está definido y, hay el valor de m cuadrado más l. Aquí viene la interpretación ahora. Dice que mn es el intervalo de mayor longitud en el que está definido y. Está definido se refiere en donde existe la regla de y. Estar definido es que la regla exista. Y si la regla existe es porque estamos hablando del caso del dominio de una función. Recuerda que el dominio habla de la existencia. en el caso donde la regla existe, donde la regla está definida, es lo mismo, existencia o que esté definida lo mismo. Entonces, yo digo así, ¿no? Para que esté definida la regla yo acá observo varios radicales con índice parra. Cada radical tiene una condición de existencia. Por ejemplo, comencemos con este que está aquí en el denominador. Ese que está en el denominador, que está de color celeste, tiene que ser un número positivo, si no, la raíz cuarta no existe. Por eso le vamos a poner mayor que cero. Y el otro que está también de color celestito, que es un elemento que está dentro de esta raíz grandaza, también tiene que ser positivo. Pero en este caso particular también podría ser cero. Le pongo mayor o igual que cero. Y mire el detalle. En el caso del grandecito, le puse con el igual. En el caso que está bajito, le puse sin el igual. Es un detalle sutil, pero que marca la diferencia entre el que va a ingresar y no va a ingresar a la universidad, porque alguno, si no le ponen correctamente la desigualdad, no le va a salir. Entonces, abajito, solo mayor, arribita, mayor o igual. ¿Por qué? Porque abajo no puede ser igual a cero. Si abajo fuera cero, cuando yo divido, no existe. La parte de bajito no puede ser cero. ¿De acuerdo? No puede ser cero. Debe ser mayor que cero. Y el de arriba, mayor o igual que cero. Bien. Ahora vamos a resolver. Acá hay un chiquitito todavía que me falta. Este chiquito lo va a hacer en un rato. Primero hagamos estos dos aquí y cuando ataque el segundo, ahí voy a hablar del chiquitito que también tiene su condición. Bien, empiezo acá con el primero. No me conviene que aparezca el x cuadrado con negativo, así que vamos a multiplicar todo por menos. ¿De acuerdo? Si multiplico por menos al x cuadrado sería más, a él por menos sería menos, a él por menos sería más y la desigualdad cambia de sentido. Por menos se hace más, por menos se hace menos, por menos se hace más, la desigualdad se invierte. Listo. Ahora vamos a factorizar. Yo creo que cualquier alumno común y silvestre se va a dar cuenta que esto sale por el método del aspa simple. 9 por 1 es 9, menos por menos es más, menos 9 menos 1 menos 10. La respuesta lo pones en horizontal. Sería x menos 9 multiplicado por x menos 1. ¿De acuerdo? Por acá entonces sería x menos 9 por x menos 1. Estamos colocando en forma horizontal, ¿eh? Así. Y ahora si tú recuerdas esto de aquí se puede trabajar con los puntos críticos. Profe, ¿cómo era eso? ¿Me he olvidado? Era así. Tú, para los puntos críticos hacías tu recta numérica igualas a 0 el x que sale 1 abierto porque tiene el símbolo menor igualas a 0 el x sale 9 abierto porque tiene el menor y viene la curva que pasa por cada punto crítico. El más, el menos y el más. Como dice que esta expresión es menor que 0 pinta es el negativo. Ese. O sea, el x que estamos hallando es un número más grande que 1 pero menor que 9. Entre 1 y 9 está. Ahí está. El x es más grande que el número 1 pero es menor que el número 9. Listo, muchachitos. Con eso tenemos la condición de la existencia de la primera raíz. Pero no es suficiente. Solo tenemos la condición para que exista la primera raíz. Me faltó la condición que exista la segunda. Así que nos vamos con la parte 2. La segunda. Cojo el radical el grande, lo que está adentro es mayor o igual que 0. Como acá tengo un término dentro de la raíz chiquita lo que está aquí adentro también para que exista la chiquitita también tiene que ser mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Así que hago lo siguiente. Este menos lo paso allá con más. Ahí. Y lo que está adentro el chiquitito adentro 9 menos x cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. Bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Resuelvo cada caso. Resuelvo el lado izquierdo resuelvo el lado derecho y luego intersecto. ¿Cómo es eso, profesor? O sea, primero resuelvo estas dos condiciones para que pueda existir este radical. Este. Pero con lo que tú calcules ahí no termina. Ahí tienes que intersectarlo con esto. ¿Y por qué lo va a intersectar? Claro, el primer año porque se supone que yo quiero que cumpla todas las raíces existan. Yo quiero que exista la primera raíz, la segunda raíz, la tercera raíz. No tendría sentido que exista la primera y la demás no. No tendría lógica. Para que la función exista, todas las raíces deben existir. Por eso es que vamos a hacer luego la intersección de todo. ¿Ya? Comenzamos entonces. A ver. Aquí. Por ejemplo, podemos elevar al cuadrado. ¿Te parece? 1 al cuadrado 1. El cuadrado se va con la raíz. Aquí lo acomodo. 9 mayor o igual que x cuadrado. Bueno, acá por menos. Por menos. Por menos todito sería más x cuadrado. Por menos sería menos 9. ¿Ya? Cuando multiplicas por menos la desigualdad se invierte. Hemos multiplicado todo por menos. Todo, todo. Vamos despegando. ¿Ya? Vamos despegando. Aquí el x cuadrado pasa a sumar. El 1 pasa a restar. Te queda 8. x cuadrado a sumar. El 1 a restar. Te queda 8. Aquí. X es una diferencia de cuadrados. ¿Te acuerdas que el es 3 al cuadrado? ¿No? Sería x menos 3 por x más 3. Diferencia de cuadrados. Ahí está. Listo. Vamos a resolver cada uno, miren. Comencemos con el de acá. A ver, mira. Con este. Arribita, ¿ya? Aprovechar que tenemos espacios que arribita. x cuadrado mayor o igual que 8. Aquí será, pues. x cuadrado mayor o igual que 8. Por propiedad, el cuadrado pasa como raíz. O. Raíz, dije, ¿no? o el x cambia el sentido de la desigualdad y cambia el de signo. ¿De acuerdo? Te sale uno positivo y uno negativo. Pero recuerda que la raíz cuadrada de 8, ese 8, voy por acá, es un 4 por 2. La raíz de 4 es 2 y aún te queda la raíz de 2. Entonces, acá sería 2 raíz de 2. O si no, el x es menor o igual que menos 2 raíz de 2. ¿De acuerdo? Ahí tienes el x mayor o igual que 2 raíz de 2 y el x menor o igual que menos 2 raíz de 2. Y eso es lo que vamos a ver aquí en un momento. Claro que aquí aparece como intervalos, pero es lo mismo. Decir que es mayor o igual que 2 sería que es desde el 2 cerrado, 2 raíz de 2 cerrado al más infinito porque es más grande que él. Acá está. Del 2 raíz de 2 en adelante. Decir que es menor o igual que menos 2 raíz de 2 es para atrás, pues, ¿no? Del menos 2 raíz de 2 como es menor te va para atrás hasta el menos infinito. Ahí está. Y la parte que está aquí se convierte en ese intervalo. Profe, ¿cómo acabamos de hacerlo? Mira. Esta parte de aquí, ¿eh? Esta parte de acá. Voy a ponerlo acá arribita. Tenemos x menos 3 por x más 3 menor o igual que 0. Haces tu recta numérica ubica esto lo iguales a 0, ¿recuerda? x te sale 3 cerrado. Esto lo iguales a 0 el x sale menos 3 cerrado y esa es tu curva. que pasa por cada uno de los puntos más menos y más. Pero como dice menor o igual que 0 pinta hacia el negativo esta parte de acá. O sea que el x pertenece al siguiente intervalo. Acá me sale cerrado y menos 3 hasta el 3 cerrado. La solución. Y ¿de acuerdo? Espero me haya captado la idea. Espero me lo haya entendido. Entonces el primer caso que tenemos acá lo hemos resuelto aquí y me sale mayor o igual que 2 raíz de 2 que es del 2 raíz de 2 al más infinito y menor o igual que menos 2 raíz de 2 que es del menos 2 raíz de 2 al menos infinito. La otra parte la parte de acá lo hemos resuelto con los puntos críticos se llama más, menos, más y ahí es seleccionado el menos 3 del menos 3 al 3 positivo que es lo que tenemos acá. Bien ¿qué hacemos ahora? Te dije luego de haber hecho los cálculos de L expresado en intervalo vamos a dibujarlo y vamos a hacer la intersección de estas dos soluciones pero no olvides que al final se intersecta con él también yo necesito que existan las 3 raíces te he dicho esto que está acá corresponde a las 2 raíces me falta considerar la tercera ¿ya? Con cuidado vamos con estos dos porque estos dos definen a la raíz grande y a la chiquitita esos dos todo esto sería así ubicamos el menos 2 raíz de 2 el cual es cerrado hasta el menos infinito ubicamos el 2 raíz de 2 el cual es cerrado hacia el más infinito ubicamos el menos 3 hasta el 3 cerrado y eso va a ir en este pequeño intervalo ¿de acuerdo? ya estamos ahí y por último viene ahora la intersección pues ¿no? sería obviamente la parte celeste la parte de celeste donde choca el morado y el amarillo en el medio no hay choque sin embargo me falta la primera parte la primera va desde el 1 abierto al 9 abierto ese primero también entra el celestito le vamos a llamar ese pero ese ese lo voy a intersectar todavía con el primerito que es 1 9 ¿y cuánto me sale? a ver desde el 1 abierto al 9 abierto ¿dónde está eso? el 1 está aquí en el medio casi 1 9 está por adelante ahí está este sería 1 9 ¿y cuál es la intersección del verde y el celeste? claramente la intersección sería del 2 raíz de 2 hasta el 3 ha hecho que el verde y el celeste listo muchachos y la pregunta dice ojo esta sería la condición para que existan todas las raíces mn es el intervalo de mayor longitud justo mn sería 2 raíz de 2 coma 3 2 raíz de 2 coma 3 ese sería mn ¿ya? espero me haya captado la la idea bueno en ese sentido mi estimado estudiante tenemos que la m sería el valor de 2 raíz de 3 y la n sería el valor de 3 y la reemplazo acá m2 raíz de 3 y n es igual a 3 por lo tanto reemplazo el m elevo al cuadrado y le sumo el 3 2 raíz de 2 al cuadrado más 3 esto te va a salir 11 ¿ya? ¿por qué? ¿por qué? porque recuerda que cuando yo pongo acá 2 raíz de 2 al cuadrado más el 3 2 al cuadrado es 4 cuadrado se va con raíz por 2 más el 3 8 más 3 sería el 11 que está ahí listo muchachos un problema bastante no difícil pero analítico porque hay radicales y el manejo de las desigualdades es importante aquí bien hombre le capturé pantalla si quiere conveniente tiene preguntas dudas inquietudes ¿no han entendido? bien me voy contigo por el chat pregunta muchachos ¿no hay preguntitas? chicos ¿todo bien? estrella martínez montoya noboa pérez rodríguez tuanama y rodríguez domínguez ¿alguna pregunta? voy a seguir avanzando ¿ya? por fe que me están entendiendo vamos a la pregunta número 3 la temperatura T de un objeto está determinado por esta expresión donde T está expresado en grados Celsius y representa la temperatura del medio ambiente el T chiquito ¿no? el T chiquito es la temperatura del ambiente y el T chiquito oscila entre menos 3 y 7 o sea va de menos 3 grados Celsius a 7 grados Celsius hay el intervalo que representa la variación de la temperatura T grande y lo del grandazo ¿cómo es su variación? ¿ya? bien ¿cómo atacamos este ejercicio ahora? sería así primero interpretemos correctamente el problema hace un momento hemos comentado que las funciones se denotan de esta forma ¿no? yo tengo un par ordenado que pertenece ¿qué? voy a ponerse abajo aquí yo tengo un par ordenado que pertenece a una función y se cumple la relación que la función evaluado en X lo conecta con la variable Y ¿no es cierto? este X viene a ser la variable independiente mientras que este F de X que es lo mismo que Y es la variable dependiente con el X que es la independiente con el X calculamos el dominio y con el F de X que es toditito calculamos el rango ¿no es cierto? el X es para el dominio y el F de X es para el rango listo vamos a hacer lo mismo pero con otra variable acá dice T de T este T es como si fuera la X el T es la variable independiente con este T chiquitito el T chiquitito hallamos el dominio el T grandazo el T grandazo este es la variable dependiente y con el T grandazo calculamos el rango ¿de acuerdo? ya un momento chicos por favor un ratito me da un 5 un momento con el T chiquitito ¿Listo? Gracias. Disculpen la pequeña interrupción. Entonces decía, ¿no? El T chiquitito es la variable independiente y el T grandazo es la variable dependiente. Con el T chiquitito calculamos el dominio, con el T grandazo calculamos el rango. Es en el contexto de esta pregunta, ¿no? El T chiquitito es la temperatura, pero la temperatura del medio ambiente. En cambio, el T grandazo es la temperatura del objeto, que no es lo mismo. Es igual la temperatura del ambiente que la temperatura del objeto. Son cosas muy distintas. ¿De acuerdo? Entonces, bajo ese contexto, me dicen que la temperatura de un objeto viene dada por esta regla de correspondencia. Donde el T chiquito representa la temperatura del medio ambiente. La temperatura del medio ambiente oscila de menos 3 a 7. Hay el intervalo que representa la variación de la temperatura, pero del objeto. O sea, en el fondo me están pidiendo el T grande. Y el T grande, ¿de quién trata? Del rango, si yo no. Y el T chiquitito, que va de menos 3 a 7, ese es el dominio. O sea, me están diciendo que el dominio va de menos 3 a 7. El dominio va de menos 3 a 7. Y el rango es lo que me están pidiendo. Si el dominio va de menos 3 a 7, el T grandote, que es el rango que vamos a hallar, ¿de cuánto a cuánto oscila? En el fondo hay que hallar el rango. Eso es lo que hay que interpretar correctamente en el problema. Solución. Para hallar el intervalo que representa la variación de la temperatura T, hallaremos el rango. El rango de T. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Vale, sí. Vamos a borrar la parte de acá. Creo que ya me entendió la idea. Y un detalle. Cuando queremos hallar el rango de una función, tenemos que hacer la construcción de esta regla de correspondencia. La construcción de la T. ¿Ya? Pero, ¿cómo se calcula la construcción de esta función? Primero, 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 para construir, me conviene que el T aparezca solamente una vez. No me conviene que aparezca dos veces. Solo una tiene que aparecer. Pero, ¿cómo hacemos para que este T que aparece dos veces se convierta en una sola? Le hacemos un artificio. Miren qué hemos hecho. El menos y el más se factorizan un menos adelante. Y te queda un menos delante, te queda T al cuadrado. Más entre menos sería un menos, el 4T. ¿Es cierto? Un menos delante. Menos con menos se hace más T al cuadrado. Más con menos se hace 4T. Y este 21 lo vamos a partir en dos. Ese 21 que ves ahí tú, vamos a partirlo acá. Y vamos a partirlo acá. En dos partes lo voy a partir. Ahora, ¿qué número le voy a poner ese 21? Mira, ¿qué te parece si le pongo aquí el número 4? Profe, ¿por qué el 4? Para formar un binomio cuadrado. Esa es la idea. Cuando tengas una expresión con un cuadrado, trata de formar un binomio cuadrado. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Mira. Le agregamos un 4. Y ese 4 no cae del cielo de milagro. Hay un porqué para eso. Hay un truquito para que veas por qué es 4. Es así. El coeficiente del T a la 1. Este 4. Dividele entre 2. Y eleva al cuadrado. 4 entre 2. 2. Y 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? De ahí sale el 4, justamente, ¿no? Y ahora mira. Este menos en esta casa sería menos 4. Menos 4. Acá tendría que tener entonces más 25. Profe, ¿y por qué más 25? Porque menos 4 más 25. O 25 menos 4 te da 21. ¿Cuál es? O sea, el número 25. Yo le resto el número 4 que estaba acá. Y 21. Eso es lo que tenemos que hacer ahí. Y es lo que usted va a ver acá, mira. Observe. ¿Ves? El menos ingresa es menos 4. Y menos 4 más 25, 21. Y acá está el binomio, pues. ¿Qué binomio se forma ahí? El T menos 2 al cuadrado. Usted eleva al cuadrado. Mira, T al cuadrado es T al cuadrado. El doble, el primero por el segundo es 4T. El segundo al cuadrado es 4. Y baja el 25 y baja el menos 4. Ese menos 4 está fuera de la raíz. No vaya a restar 25 menos 24, 21. No me haga eso, ¿eh? Así no. Ahora lo ordenamos. En el orden, ponga primero 25, luego pone el negativo. Ahí está. Pon el 25, pone el negativo. Y bajo menos 4. ¿Ya? Así quedaría. Bien. ¿Qué hemos ganado con esto? Fíjese que al inicio del problema el T aparecía en dos oportunidades. Pero al hacer todo este procedimiento, ahora el T aparece una sola oportunidad. Hemos ganado bastante, ¿sí? Hemos ganado que la variable T aparezca solamente una vez. ¿De acuerdo? Hemos ganado que la variable T aparezca solamente una vez. Y con eso ya podemos hacer la construcción. ¿Por qué? Yo que te dije, ¿cómo hallamos el rango? El rango se calcula construyendo a partir del dominio. Yo coloco así. Como el T está entre menos 3 y 7, o mayor o igual que menos 3, pero mayor o igual que 7, construimos todo esto. Profesor, ¿cómo se construye? Mira, vamos a hacerlo acá pasito a pasito para que veas la construcción. Vamos a armar esta expresión. Primero al T se le resta 2. Acá también le voy a restar 2 a todo. Sería menos 3 menos 2 menos 5. Al T le restas 2. Al 7 le restas 2, se sale 5. Ahora elevamos al cuadrado. Vamos a elevar al cuadrado a ambos lados. Cuando elevas al cuadrado sería así. Ojo, recuerda cuando hicimos esto en la semana número 1, o 2, perdón. En la semana 2 yo te dije, cuando un extremo es negativo y otro extremo es positivo, si es que tú elevas al cuadrado, siempre te queda mayor o igual que 0. Siempre. Cuando uno es menos y otro es menos. Y en el otro lado, elevas al cuadrado y eliges el mayor. Pero si yo elevo al cuadrado, me da 25. Si yo elevo al cuadrado, me da 25. ¿Quién es más grande? No hay. Hay empate. Elijo cualquiera de los dos. 25, entonces. ¿Ya? Él es 25, él es 25, me quedo con el mismo. Porque no hay mayor ahí, pues 25. Y la desigualdad se pone cualquiera de las dos, porque como son las mismas, se pone el menor o igual. Y es más, si es que uno de ellos tuviera solamente menor y el otro menor o igual, igual te queda el menor o igual. ¿Ya? Te queda el que tiene menor o igual. Él te queda. Basta que uno tenga igual y todo me está de igual, en otras palabras. En este caso, de los signos opuestos. Bien. Listo. ¿Qué más podemos hacer por acá? Ahora le vamos a multiplicar por un negativo. Todo lo multiplicamos por menos uno. Todo por menos uno. Acá sería cero. ¿No es cierto? Vamos a poner cero. Acá sería cero. Por menos uno, cambia el sentido de desigualdad. Por menos uno, un menos delante. Por menos uno, cambia el sentido. Por menos uno, menos 25. Ahora, vamos a agregarle 25 unidades. A todo le sumo 25. ¿Ya? Si a todo le sumo 25, sería cero más 25, 25. Le agregas 25. Le agregas 25. Y ahí sale cero. ¿Eh? Ahí le sale cero. Listo. Ahora vamos con la raíz cuadrada. A todo le saco la raíz cuadrada. Si le sacamos raíz cuadrada de 25, sería 5. Si le saco raíz cuadrada, le queda la raíz cuadrada de 25 menos t menos 2 al cuadrado. O este menos 2, ¿no? T menos 2 al cuadrado. Y si le sacó la raíz de cero, sería cero. Ahora le vamos a restar el número menos 4. Fíjate cómo construye la partida adentro, ¿no? Al t le resta 2. Lo eleva al cuadrado. Lo multiplica por menos. Le agrega 25. Le saca raíz. Y le resta 4. Al último le resta 4. Si restamos 4, va a quedar 5 menos 4 a 1. Acá quedaría toda la raíz. Es menos el t menos 2 al cuadrado menos el número 4. Mayor o igual que cero menos 4 sería menos 4. Listo. Entonces, a ver. Está bien todo, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, esto que está acá representa a la función que estamos hallando, que es el t de t. El t de t. Y se encuentra entre el número 1 y el número menos 4. Entonces, digo así, ¿no? El t de t pertenece a la siguiente función. O el siguiente intervalo. Desde el menos 4 cerrado, primero el más chiquitín. Y de ahí el más grandotín, el más grandote. Hasta el número 1 cerrado. O sea, el rango de la función está yendo desde menos 4 hasta 1. Esto sería el rango de la función. De menos 4. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Tómale captura de pantalla. Yo estoy en la ventanita acá. Y me voy contigo por el chat. Preguntas, dudas, inquietudes. Veamos. ¿Por qué 2 raíz de 2 y 3? Ese es el problema anterior, creo, ¿no? ¿Por qué 2 raíz de 2 y 3? ¿Dónde está eso? Ir a la intersección, estimado. Teníamos que ver dónde choca el morado con el amarillo y con el verde. El único choque de los 3 es acá. Aquí chocan el verde, el amarillo y el morado. Aquí chocan. Por ejemplo, aquí está el celeste, es el amarillo y morado, nada más. Yo no quiero amarillo y morado, yo quiero los 3. Quiero el verde, el amarillo y el morado. Los 3 están acá. Del 2 raíz de 2 hasta el 3. ¿De acuerdo? De ahí sale eso. Está clara la idea, ¿no? Perfecto. Vamos a seguir. Ya estábamos acá. Esto y decimos, sí. El 3 también lo explicamos, está bien. Vamos ahora a comentar acerca del problema número 5. El 4 lo vemos en un rato, ¿ya? Vamos al 5. El 5 dice así. Dice, una distribuidora online cobra 25 soles por cada pedido de caja de mascarillas. O sea, un pedido de caja, 25 soles. Y por el servicio de entrega a domicilio cobra 12 soles. Ah, o sea, aparte tienes que pagar el delivery. Pero para entregas menores de 20 cajas de mascarillas. O sea, si piden menos de 20 cajas, tienes que pagar 25 soles por cada caja y 12 soles por el delivery. Sin embargo, el envío es gratis para entregas de 20 cajas o de más mascarillas. O sea, si tú pides 20 cajas o pides más mascarillas, entonces, por lo que dice el problema, el envío es gratis. El envío es gratis, ¿no? Entonces es de 20 cajas a más. Si el representante de una tienda pagó 437 soles en total por la compra de cajas de mascarillas y el servicio de entrega a domicilio, pagó esa cantidad, ¿cuántas cajas de mascarillas más le faltó comprar para que hubiese pagado en total? 550 soles. Bien. Esta es la idea, vamos a ver, ¿eh? La idea. Una distribuidora online cobra 25 soles por cada caja. Imagínate, ¿no? Si pides solamente una caja, pagas 25 por 1. Si pides dos cajas, 25 por 2. Si pides tres cajas, 25 por 3. Entonces yo le multiplico 25 por X, donde X representa el número de cajas. X es el número de cajas que vas a pedir. ¿Ve? Sin embargo, aparte tienes que pagar el delivery, 12 soles. Pero siempre y cuando las entregas sean menores a 20 mascarillas, o sea, la cantidad de cajas que estás pidiendo tiene que ser menor que 20. Para números menores que 20 se cumple esta regla. ¿Ah? Luego me dicen. Sin embargo, el envío es gratis, no pagas delivery. ¿Para entrega de 20 cajas o más? Allá. O sea, si el número de cajas que yo pido es igual a 20 o más grande que 20, solamente pago los 25 soles por cada caja. Ya no pago el delivery. ¿De acuerdo? Esto de aquí es una función por ramas. Pongo la sede del costo. El costo depende de cuántas cajas yo pida. Si las cajas que pido son menores que 20, esto me sale como costo. Y si las cajas que yo pido son más grandes o iguales que 20, este es el costo que me va a dar. Y eso es lo que vamos a ver acá, mira. Observa. X representa la cantidad de pedido de cajas de mascarillas. El CDX es la función del costo, lo que me cuesta para pagar esas cajas que he solicitado. Y ahí está la función. Si estamos entre 0 y 20, la cantidad menor que 20, pagamos 25 por X. 25 soles, que es una caja de mascarilla, por el total de cajas, más el delivery. Pero si pedimos una cantidad mayor o igual que 20, solamente pagamos 25X. Ya no se paga en el INE. ¿De acuerdo? Está clarísimo, ¿no? Está clarísimo. Ahora, la pregunta dice, si el representante de una tienda pagó 437 soles. Y esa parte vamos a reflexionar. Ahora, yo te pregunto, por ejemplo, ¿cuántas cajas como mínimo tengo que pedir y por lo tanto cuánto voy a pagar como mínimo si es que no quiero pagar delivery? Yo creo que yo te he dado cuenta que si es que no quiero pagar delivery, las cajas como mínimo que voy a pedir son 20, ¿cierto? Son 20 cajas. Y con las 20 cajas, usted como mínimo va a pagar 25 por 20, 500 soles. Con 500 soles, que es lo mínimo que usted va a pagar, no paga delivery. Con 500. Pero si usted va a pagar menos de 500, va a tener que pagar delivery. 480, 300, 200 soles, ¿no? Pero a partir de 500, como estamos viendo acá, con 20 cajas ya no paga delivery. 20 por 20, 500. Eso dice acá, ¿no? Si el representante de una tienda pagó 437 soles en total, y si paga 437, es porque si está pagando delivery. Los mínimos 500, pues dije. Entonces, estamos en este caso, pago con delivery. Digo así, como pagó 437 soles, ese 437 tiene que ser igual al primer caso, con delivery. El 25 aquí más 12. El 2 se lo resta 435. El 25 lo pasa a dividir, le salen 17. ¿Ven? 17. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora, ¿qué hacemos? Ahora, ¿qué hacemos? Como X es igual al número 17, vamos a lo siguiente, dice, ¿no? ¿Cuántas cajas de mascarilla más les faltó comprar para que hubiesen pagado 550? Si vas a pagar 550, si vas a pagar 550 y estamos en el segundo caso, ¿eh? Dije que en el segundo caso, como mínimo, 500 soles que paga. Pero si vas a pagar 550, estás en el segundo caso. O sea, vas a pagar sin delivery. 25X es igual a 550. Ya no hay delivery. El 25 lo pasas a dividir y te sale 22. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas cajas de mascarilla le faltó para comprar lo que hubiese pagado con 550? O sea, ¿cuántas cajas de mascarilla le faltan para comprar las 22 mascarillas? Sí, porque 17 compró, pero con 550 soles compraría 22. ¿Cuánto más le falta? Resto, pues. ¿Y qué voy a restar, profesor? El 22, que es el más grande, menos 17. Ya está, ya. La respuesta sería 5. 5 mascarilla. ¿De acuerdo? Espero me haya entendido la pregunta 5. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Me voy contigo por el chat rapidito. A ver si hay preguntas. Vamos a ver. ¿Tú bien? Normal con esta pregunta. Entonces, seguimos avanzando, muchachitos. Pregunta 6. Dice. Un estudio de mercado determina que la función P definida por esta regla de correspondencia representa la variación del precio en miles de dólares de un automóvil a lo largo del tiempo de T en años. O sea, el P es el precio y el T es el tiempo en años. Recuerda que el T es la variable independiente y el P de T es la variable dependiente. Con el T calculo el dominio y con el P de T calculo el rango. ¿Ya? Donde T es el tiempo transcurrido después que se realiza, después de realizar la compra del automóvil. Dicho estudio es válido cuando T está entre 7 y 12, dicen. Cerrado en 7 y cerrado en 12. O sea, entre el año 7 y el año 12 se hace un estudio. Pregunta. ¿Y el precio inicial del automóvil es este valor? Bueno, un dato, ¿no? Y el precio inicial del automóvil es este valor en miles de dólares. Si para dicho intervalo de T, o sea, para este tiempo, el rango de la función P está representable por este intervalo. Ah, mira. Para este tiempo T, que es el dominio. Para este dominio, este es el rango, me dice. Para este tiempo, este es el precio. Para este tiempo, así o sin el precio del automóvil. Pregunta, ¿no? Hay el precio inicial del dicho automóvil. O sea, ¿cuánto vale el M y el N? Porque si yo conozco el M y el N, ya puedo saber el precio inicial. Bueno, la idea no es muy complicada porque me dan aquí el dominio y me piden ahí el rango. Entonces, debo construir. Pero como te dije hace un rato, no me conviene que en la regla de correspondencia la T aparezca dos veces. Hay que juntarle una sola. Para eso hacemos un artificio. Miren el artificio que vamos a hacer. Bueno, tenemos que P de T es igual a dos veces T más uno entre T menos cinco. Este es el truquito. Este que está bajito, que es T menos cinco, pone una arribita. El T. Sería dos por T menos cinco y le sumas uno. ¿De acuerdo? Ese T menos cinco lo pones arribita. Ahí. Y, por ejemplo, ¿por qué lo pone arribita? Ah, perdón, no le pongo más uno. ¿Por qué lo pone arribita? Quiero hacer un artificio para poder reducir a una T nada más. Pero para eso observa lo siguiente. Dos por T, dos T igualito. Dos por menos cinco, menos diez. Menos diez no es igual que más uno. Ah, ya. Aquí le pongo un número adecuado. ¿Qué número con menos diez me sale más uno? Once. Once. Si usted junta este menos diez que salía ahí, más el número once, le sale uno. ¿De acuerdo? Ahí está el detalle, ¿no? Que esto lo repito arribita. Y aquí completo un número adecuado, de tal manera que todo coincida con lo de arriba. Dos por T, dos T. Dos por menos cinco, menos diez. Menos diez más once, más uno. Ahí está. Ahora sí coincide. Vamos por acá. Ahí está, ¿no? ¿Viste? Este T menos cinco le hemos puesto arribita y le he puesto el once, ¿no? Para que coincida. Ahí lo partes en dos. ¿Y cómo se parte en dos? Facilito, pues. Primero esta fracción sería dos veces T menos cinco entre T menos cinco, más la otra fracción. Once entre T menos cinco. Parte en dos. Venga sumando, según lo suman. Se va el T menos cinco y te queda dos más once entre T menos cinco, que es lo que vamos a ver acá. Ya descomponiendo, él se elimina, te queda el dos más once entre T menos cinco. Con este artificio hemos conseguido que la T que aparece dos veces ahora aparezca solamente una vez. Solamente una vez aparece la T. Nada más. Nada más. ¿De acuerdo? Solo una vez. Bien. Ahora sí, construimos esto a partir del dominio. Queremos hallar el valor del rango. Para hallar el rango, construyo a partir del dominio T. Como el T pertenece del siete al doce, el T está entre el siete y el doce. Aquí vamos a armarlo juntos, ¿ya? Venimos así. Tenemos que el T es mayor o igual que siete, pero es menor o igual que doce. Entre siete y doce. Aquí aparece al T se le resta cinco. Aquí vamos a restarle cinco. Pero restale cinco a todo, pues, ¿no? Restamos cinco, te sale dos. Restamos cinco, es T menos cinco. Restamos cinco, sería siete. Luego vamos a, al T menos cinco lo vamos a invertir. Está volteado, ¿sí o no? Ahí, invertir. Ahí está. Cuando tú lo inviertes, por propiedad, si tú lo recuerdas, se voltea, te queda un medio. Cambia el sentido de la desigualdad. Lo volteas, uno entre T menos cinco. Inviertes el sentido, lo volteas, uno entre siete. Así sería. ¿De acuerdo? Invertir. Ahora vamos a ver, tengo un medio y un séptimo, ¿qué hacemos? Multiplico por once arriba, para que me salga el once entre la fracción. Todos por once. Esto por once. No me alcance de espacio, ¿no? Y aquí le pongo por once. ¿Ya? Todos por once. Al multiplicar por once quedaría así. Sería once por una, once medios. Once por este numerador, sería once entre T menos cinco. Once por siete, sería once centimos. Listo. ¿De acuerdo? Ah, la desigualdad en otro sentido, ¿no? Mirando por otro lado, la desigualdad. Bien. Ya estamos acá. Ahora súmale dos. A todos súmale dos. Acá le sumamos dos. Y a ver qué nos queda. Si sumamos dos, quedaría así, pues. Dos por dos, cuatro. Más once, sería quince medios. Aquí también le sumo dos. Y acá también le sumo dos. Si es siete por dos, catorce. Catorce más once, sería veinticinco. Veinticinco séptimos. ¿De acuerdo? Y justo lo que tengo acá, es lo que representa el PDT. PDT es el. Es entre quince medios. Y veinticinco séptimos. Lo colocamos así. Entonces, el valor de PDT pertenece al siguiente intervalo. Primero, el más chiquito, ¿eh? Veinticinco séptimos. Cerrado. Y el más grande, hasta el quince medios. Cerrado. Listo. Ahí tienes el PDT. Pero ese PDT vendría a ser el rango de la función. El rango de PDT. Y la pregunta dice así, ¿no? Dice lo siguiente. Si para dicho intervalo T, o sea, para este T que hemos tenido acá, el rango de la función P está representado por MN allá. Entonces, el SM y el SN. ¿Es cierto? MN. ¿Qué te piden hallar? Calcule usted el valor de, este, el precio inicial. Pero aquí está el precio inicial. El precio inicial del automóvil es de, ahí está. Por lo tanto, el precio inicial. ¿De acuerdo? Es de 7M más 2N menos 10. Reemplazo. La M es veinticinco séptimos. Y la N es quince medios. Se va el 7, queda 25. Se va el 2, te queda el número 15. ¿Cierto? Y menos 10. 25 más 15, 40. 40 menos 10, 30. Y se acabó. 30. Pero ojo, recuerda que el precio, como dice acá, el precio inicial del automóvil está en miles de dólares. O sea, es 30.000. Y 30.000 es la alternativa. Listo, muchachos. Espero me hayan entendido este ejercicio número 6. Tómalo y captura de pantalla si necesario. En el fondo era solamente el cálculo del rango de una función. Bien. Me voy contigo por el chat. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? Vamos a ver. Veamos. Cierro. ¿No? He entendido, ¿no? ¿Está entendible? Cheverich. Vamos a pasar a la siguiente PPT. Aquí. Vamos a conversar rápidamente acerca de las funciones elementales. Tenemos, por ejemplo, la función constante. Una función se llama constante cuando la regla de correspondencia toma un solo valor fijo. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una función constante. Yo puedo poner f de x igual a 3. Entonces, usted al x le pone 1. x vale 1. Reemplaza. Como no hay donde reemplazar, me sale 3. Pone f de 2. El x vale 2. Reemplaza. Pero como no hay x para reemplazar, me sigue saliendo 3. A esto se le llama función constante. Porque no importa el valor que le pongas al x. El resultado siempre es 3. Que no es lo mismo que si fuera así, ¿no? f de x igual a x más 3, por ejemplo. Ahí la cosa cambia. Te digo, calcula f de 1. Ahí sale. 1 más 3, 4. Ahí sí cambia el valor. Bueno, calcula f de 2. Sería 2 más 3, 5. ¿Te das cuenta? En la función constante, siempre el resultado es el mismo número. Cuando no es constante, los dos resultados van cambiando. Porque ya depende de x. Cambia el valor de x, cambia el resultado también. Entonces, en toda función constante, sus resultados con respecto a x son los mismos. Por ejemplo, cuando equivale 1, el resultado me sale este valor asociado a c. Cuando equivale 3, el resultado, lo llevo a la gráfica, me sale el mismo c. Cuando equivale 5, el resultado me sale el mismo 5. ¿Ok? El resultado no cambia. Se mantiene. Permanece constante. Ahí está. El dominio de la función son todos los reales. ¿De acuerdo? El dominio de la función son todos los reales. Eso significa que tú puedes tomar cualquier valor para x. Y se puede calcular esa función. Se puede hallar esa función. En cambio, el rango no. El rango no importa. No importa el valor que tú elijas para x. Siempre el valor que tú le elijas al x, el resultado me sale la c. Cambia de valor y el resultado me sigue saliendo c. Este es ese rango. El dominio dice que cualquier número puedes tomar. El rango me dice a dónde cae todo. Todo cae en el c. ¿Ya? Dominio y rango. Siguiente. Función lineal. Una función se llama lineal cuando tiene esta característica. Es de la forma a x más b. ¿Ya? Toda función lineal lo vamos a colocar de la forma a x más b. ¿De acuerdo? Donde x tiene exponente 1. Su gráfica es una línea recta oblicua. No es una horizontal. Si es horizontal es constante. Si es oblicua es una función lineal cualquiera. ¿Ya? Listo. En este caso de función lineal, el dominio sí es todos los reales. Porque el x tú le puedes colocar cualquier número. Y la regla siempre existe. Así que el dominio es todo verde. El rango también. Una manera práctica de ver dominio y rango con gráfico. Te lo explico rápidamente. El tiempo está avanzando. Es así. Mira. Suponte que pones un foquito acá. Para el dominio. Voy a hacerlo nada más. Un foquito ahí. La recta corta en el eje x aquí. Hay una parte que viene después del corte. Y una parte que sigue antes del corte. Veamos después del corte. Con el eje x. Si yo pongo un foco muy luminoso. La sombra que proyecta la recta sobre el eje x. Cubre esta región. ¿De acuerdo? Y lo que viene después del corte. Aquí pones un foco hacia abajo. Ilumina. Y la sombra de la gráfica en el eje x. La parte de acá. Entonces. El dominio. Es la proyección de la gráfica sobre el eje x. La sombra que tiene la gráfica en el eje x. Y la sombra sería en este caso. Todos los reales. Porque del punto de corte hacia arriba. Se proyecta todo esto. Hasta el más infinito. Porque mientras más crece la recta. Más crece la sombra. Y en la parte de abajo. Igual. Esto se proyecta de él. Hasta el menos infinito. Más crece la recta. Más crece la sombra. Ok. Ahí tiene usted el dominio. Todo de red. Y el rango es parecido también. Se coloca un foco. Y se proyecta el eje y. La misma idea sería. Otra función. La función cuadrática. La función cuadrática más elemental. Es aquella función. Que es una parábola. Que pase por el cero cero. Y su gráfica. O su representación. Es f de x igual a x cuadrado. Esa es la función cuadrática. Más elemental. F de x igual a x cuadrado. La más elemental de todas. ¿Ya? La más simple. Bien. El dominio de la función. Es todos los reales. Lo mismo. Tú colocas un foco. Proyectas y llenas todo el eje x. El rango no. El rango es del cero más infinito. Y acá se ve. ¿No? Desde el cero hacia arriba. Crece la función. Viéndolo en el eje y. Desde el cero hacia arriba. Del cero al más infinito. El rango. La función cúbica. La más simple. Es el f de x. Igual a x cubo. Y su gráfica es de esta forma. Viene del menos infinito. Agarra un doblez. Cambia la forma. Y vuelve a subir. A eso se le conoce como una función cúbica. El dominio también son los reales. Y el rango también. ¿Ok? Bien. El ejercicio que vamos a hacer ahora. Involucra a la función constante. Y a la función lineal. Mucha atención. Vamos. Dice. Dada la siguiente gráfica. De esta función. Así como se muestra. Calcule esta expresión. Yo creo que si tú miras con paciencia. No me parece complicado notar que. Si miramos con paciencia. El f de 1 lo encontramos aquí. Y el f de 1. Acá está. El f de 1. Si tú lo proyectas a la gráfica. Te sale obviamente el número 4. ¿No ves que es constante ahí? ¿Cierto? El f de 1 me sale 4. Sin embargo. ¿Cómo calculo el f de menos 1? Ese está por acá. Ahí sí no tengo una regla de correspondencia para esto. Pero sé que es una función lineal. Entonces vamos a construir la función lineal. Lo mismo que aquí. Quiero hallar el f de 4. Porque el f de 1 sí sale 4. Dije. Este sale. El f de 4 aquí. Entre el 3 y el 7. Por aquí está el 4. Proyecto. Y ahí está. Entonces hay un valor. Para que me pueda salir ese f de 4. Que hay que hallarlo. Solo que tenemos que hallar la ecuación de la recta. O sea. Encontrar la función lineal. ¿Ya? Vamos. El dominio de la función general está en tres partes. Uno sería del menos 3 al 0. Otro sería del 0 al 3. Y otro sería del 3 al 7. No es como para poder colocar cada parte de la función. Del menos 3 al 0. Función lineal. Del 0 al 3. Función constante. Del 3 al 4. Vuelve a ser lineal. ¿De acuerdo? Voy a comenzar primero por esta de acá. Vamos a llamarle f1. Para poder hallar ese f de menos 1. f1 es la función que vamos a hallar en el intervalo de menos 3 al 0. En este intervalo de menos 3 al 0. Quiero que vean lo siguiente. Recuerda que él es reconocido. Este vale 4. Ya. Vamos. Esta recta. Que se le llama f1. Inicia en este punto. Y termina en este punto. Ese punto menos 3 lo puedes colocar como menos 3,0. Está en el eje x. Y este punto que está arriba lo puedes poner como 0,4. Está en el eje y. ¿De acuerdo? Menos 3,0 y 0,4. Entonces. Tenemos así. La función f1. La primera función. Es de la forma a x más b. Es una función lineal. Por lo tanto. Como el menos 3,0 pertenece a esta función. Yo reemplazo. Recuerda que la primera componente es la x. Y la segunda componente es la y. ¿De acuerdo? Este es como y. Por si acaso. Este es como el y. Reemplazo entonces. Cuando el y es igual a 0, el x es menos 3. Cuando el x es igual a menos 3. ¿No? A ver. Aquí estamos con. Ah, acá están haciendo con la de arriba, ¿no? Sí. Con la de arriba están haciendo. Con este de aquí. Cuando el x es igual a 0, el y es igual a 4. Están haciendo con el par que está arriba. Que es lo mismo. Van a comenzar con el de arriba y después hacen con el de abajo. Digo entonces. Cuando el x es igual a 0, el y vale 4. Cuando el x le pone 0, el y tiene que ser 4. Si el x es 0, reemplazas. A por 0 más b. A por 0 más b se va. Me queda que b es 4. ¿Ya? Y queda que b es 4. Ahora hacemos lo mismo con otra parte. Con la parte de abajo. Cuando el x es menos 3, el y es 0. Cuando el x es menos 3, el y tiene que ser 0. Bueno, reemplazas. Menos 3 por a más b. Pero como el b vale 4, reemplazo. Sería menos 3a más 4. ¿De acuerdo? O sea, tendrías la siguiente ecuación. Tendrías la ecuación que el número 0 es igual a menos 3a más 4. Pasa a sumar 3a y pasa a dividir 4 tercios. Listo. Esto es lo que vamos a ver acá. Mira, el valor de a es igual a 4 tercios. Aquí está. ¿Ya? Listo. Ya tenemos el valor de a. Tenemos el b. Ya tengo la función. La función 1 sería la siguiente. El valor de a es 4 tercios y el valor de b es el número 4. Esta es la función en el intervalo de menos 3 a 0. Ya está. Se acabó. Ahora, la función en el intervalo de 0 a 3 es más fácil. Es una función constante. La función vale 4. Es una función constante en 4. Así que, en el intervalo de 0 a 3, la función es 4. Es rapidísimo. Y por último, hallamos la función en el intervalo de 3 a 7. El f3. ¿De acuerdo? Entonces, igual que el caso anterior, la función es una función lineal. Es de la forma mx más n. Ya no le pongo a y b a. A y b le puse hace un rato ya. Para no confundir, le pongo myn. Otra función lineal. Los pares ordenados. Los pares ordenados. Recuerda. El primer par está acá, que es el par 3,4. Y el segundo par está acá, que es el par 7,8. Este es como x, este es como y. Este es como x, este como y. Y hacemos lo mismo. Hacemos nuestros pequeños análisis. Que más o menos quedaría así, ¿no? Reemplazo. A ver, ¿quién reemplazó primero? Por ejemplo, aquí han reemplazado el 3, el de aquí. Cuando el x es 3, el y es 4. El y es 4. Reemplazas. M por 3, más n. El siguiente, 7,8. Cuando el x es 7, el y es 8. Cuando el x es 7, el y es 8. Reemplazo el 7. Acá. M por 7, más n. Por conveniencia, en este sistema de ecuaciones, voy a restar para que la n se vaya. Restar hacia arriba. 8 menos 4, hacia arriba. 7 menos 3 es 4m. Hacia arriba. N con n se va. ¿De acuerdo? Hemos restado hacia arriba. El 8 menos 4 es 4. El 7m menos 3m es 4m. N con n se va. El 4 divide, el m es 1. Si el m es el número 1, calculamos n rápidamente. Porque si este m vale 1, 1 por 3 sería 3. El 3 pasa al restar, te queda 4 menos 3 es 1. Si el m es 1, el n también es 1. Entonces ya tengo la función. La función número 3 de este tramo sería el m vale 1 y el n vale 1. Sería un x más 1. Ahí. Ya tengo las tres funciones. La del tramo f1, el tramo f y el tramo f3. Bien. ¿Qué es lo que me están preguntando? Me están preguntando. Hay el valor de f de menos 1. f de 1 y f de 4. Comencemos con el valor de f de 1 de menos 1. Este valor lo vas a obtener, evidentemente. Este me pide. f de menos 1 le he bajado. Este f de menos 1 es evaluar en esta parte. ¿No? Ahí termino. Que es el f de 1 de menos 1 sería. En la primera función. La primera función. El que sigue sería el f de 1. Pero el f de 1 se encuentra en la segunda función. En el f de 2. Que es constante. Sería f de 2. Y el último f de 4 está en esta regla. Acá está el f de 4. ¿Cierto? Porque el 4 está entre el 3 y el 7. Está en esta f de 3. Pero sería acá f de 3 de 4. Ahí está. Todo menos 5. Eso es que te dice que el menos 1 lo calculas con la primera función. El 1 con la segunda función. Y el 3 con la tercera función. ¿Cuánto vale f de menos 1 con la primera función? Reemplázalo acá. 4 tercios por menos 1 más 4. Ahí está. ¿De acuerdo? Voy a marcar. Esto que está aquí corresponde a la primera función. Ahora, ¿cuánto vale la segunda función en 1? Está fácil. La segunda función en 1 sale 4. La constante. 4. ¿Cuánto es la tercera función de valor en 4? La tercera función es esta. Como vale 4. Sería 4 más 1 es 5. Y toda esta expresión, menos 5. Calculas todo y el resto es reducida. El menos 5 se va con el más 5. El 4 con menos 4. Te queda 4 tercios por menos 1. Sería menos 4 tercios. Listo. Y esa es justo la clave. La menos 4 tercios. Listo. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? Rápidamente que nos quedan dos preguntas. Me faltan casi 12 minutos. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas, inquietudes? Listo. Sigo entonces. Si no hay ninguna pregunta, continuamos. Vamos al siguiente ejercicio. Hablemos lo que es la función cuadrática. La función cuadrática en su representación general es esta. AX cuadrado más BX más C. ¿De acuerdo? Esa es la representación general de la función cuadrática. Ahora. Toda función cuadrática cuando uno lo va a dibujar. Va a depender mucho del coeficiente del cuadrado. Si el coeficiente A del X cuadrado es un número positivo. La parábola se abre hacia arriba. Esta parábola tiene un vértice. Ese vértice representa el mínimo valor de la función. El valor más chiquitito que puede tomar la función. ¿Cómo se calcula con esta fórmula? Menos B entre 2A. Donde el A es el coeficiente del X cuadrado. El B es el coeficiente del término que tiene X1. Entonces. El vértice es menos B entre 2A. Y el otro elemento. Porque el vértice tiene dos componentes. Una componente X. Una componente Y. La componente Y. Se calcula reemplazando menos B entre 2A. En la regla de correspondencia. En todas las X. Esto se interpreta así. El mínimo valor de la función se alcanza. Cuando el X toma menos B entre 2A. O sea. Para alcanzar al mínimo. Primero el X tiene que tomar este valor. Y el valor del mínimo. Es cuando ya tú reemplazas. Ese valor. En la regla de correspondencia. El mínimo ya de la función. Es cuando tú evaluas. Repito. Para alcanzar al mínimo. Primero el X tiene que ser menos B entre 2A. No te estoy diciendo. Que el mínimo de F sea él. Te estoy diciendo. Que para alcanzar ese mínimo. Primero el X tiene que ser él. Pero para que te salga el mínimo de la función. Hay reemplazas recién. En el segundo caso. Si es que el A es menor que cero. La parábola se abre hacia abajo. El vértice. Ahora se encuentra en la parte superior. Ese vértice. También se puede calcular. Con la misma fórmula. La fórmula es menos B entre 2A. Y luego reemplazas en las X. Para la segunda componente. En este caso. Ya no hablamos de mínimo. En este caso hablamos de máximo. Para alcanzar al máximo valor. El X tiene que tomar este valor. Menos B entre 2A. Eso se puede ver geométricamente así. Observa. Por ejemplo. Este punto que es el vértice. Lo proyectas al eje X. Y aquí en el eje X. Este es el valor que va a tomar X. Entonces la pregunta es. ¿Él es el mínimo de la función? No. Él es el valor X. Donde la función alcanza el máximo. Perdón. ¿Él es el máximo de la función? No. No es el máximo. Él es el valor donde la función alcanza el máximo. Hace un rato dije mínimo. Bueno. No es mínimo. Es máximo. Para que la función alcance el máximo. X tiene que tomar este valor. Ahora. Profesor. Yo quiero el máximo de la función. Ah. Ya. Pues quieres el máximo. Calcúlelo así. Tiene que reemplazar la función. En ese. Fracción. Ahí está. ¿Ok? Una cosa es hallar el valor donde la función se hace máximo. Que es el X. Y otra cosa es hallar el máximo de la función. No es igual. Es decir. El máximo si es cuando evalúas. Y el otro es. Tiene un máximo cuando el X toma este valor. ¿Ya? Hagamos un ejercicio. Para más o menos fijar la idea. Mira. Dice. La gráfica muestra el ingreso diario en soles. De una empresa dedicada a la venta de artículos de oficina. ¿De acuerdo? Entonces. Aquí en el eje horizontal se coloca el Q. Que es la cantidad. Y aquí en el eje vertical se coloca el I. Que representa el ingreso. Mientras más productos logres vender. Más ingresos vas a tener. Hay un momento en el cual el ingreso llega a ser máximo. Cuando logras vender. Una cantidad de 25 productos. La pregunta es. Si el punto B representa el vértice de la parábola. Hay el ingreso máximo. ¿Cuál es lo más grande que puede ser el ingreso? No es 25. 25 representa la cantidad que debo de vender. Para obtener mi ingreso máximo. Este 25 es la cantidad. El ingreso máximo es para hallar el Y. Hay que hallar el Y. Hay el ingreso máximo en la empresa para obtener. Hay el ingreso máximo. Que la empresa puede obtener en un día. Por la venta de dichos artículos. Bien. Vamos. De la gráfica tiene lo siguiente. Primero que como es una parábola. Su representación es esta. La general. Sería. A por Q cuadrado. Más B por Q más C. Ya no le pongo X. Porque está en función de Q. Todo está en función de Q. A por Q cuadrado. Más B por Q más C. Esa es la representación general de la parábola. Fíjate que en este caso la parábola pasa por el punto 0, 0. Y eso te da una ayuda. Este punto de acá es el paro del lado 0, 0. Pero me está diciendo que cuando el Q es igual a 0. El Y es 0. O sea, cuando tú no vendes nada, no ingresa nada. Obvio, ¿no? Si el Q es igual a 0. El ingreso es 0. Reemplazo. A por 0 al cuadrado. Más B por 0. Más C. Todos los 0 se van. Así que te queda que el C es igual a 0. Todos los 0 se van. Te queda el C igual a 0. Si el C vale 0. Se reemplaza, ¿no? En la función. Esto desaparece porque el C vale 0. Y te queda esta función. Otro punto de la parábola que puedo usar para reemplazar. Es el punto que está acá. Este. Es importante escoger los puntos para reemplazar. Entonces, cuando el valor de Q. El primero es Q, ¿recuerda? Y el segundo es Y, el ingreso. Cuando la cantidad ofrecida y vendida es 40. Ingresa 400. Digo así. Cuando esta cantidad es 40. Lo que sale con un ingreso es 400. Y reemplazo. El 40 en el Q cuadrado. ¿No? Y este sería. Porque el C desapareció. Sería A por 40 al cuadrado. Más B por 40. Mira que todos tienen 40. 40. 40. 40. Entre 40. Deja de 10. Entre 40. 40. Entre 40. Me queda B. Tengo una ecuación. Y el tercer punto que voy a analizar. Es el punto que está acá. El vértice. El primero fue el origen. El segundo es el extremo. Y el otro es el vértice. El vértice por propiedad se calcula como menos B entre 2A. ¿Es cierto? O sea que para que I alcance el máximo valor. El máximo valor. Ese vértice que está acá que vale 25. Tiene que ser igual por fórmula. A menos B entre 2A. Para llegar a ese máximo. Esa es la propiedad. Eso voy a poner acá ñañito. Mira. El 25 va a ser igual a menos B entre 2A. Tengo dos ecuaciones con A y B de incógnita. Facilito. El 2A pasó a multiplicarse al de 50. Multiplico por menos para que el menos se vaya. Y te queda menos 50A es igual a B. Y reemplazo este menos 50A aquí arriba. Si tú reemplazas menos 50A aquí arriba. En este B. Te quedaría 40 menos 50 menos 10. El menos 10 pasa a dividir. Y te sale menos 1. Entonces cuando B es menos 50A. El valor de A sería menos 1. B es menos 50A. Operas. Sería menos 10A. El 10 divide. Menos 1. Y das cuenta. El A representa el número menos 1 ñañito. Entonces. Si A es menos 1. Y sale B. Pues le pones menos 1 acá. Por menos 50. Te sale más 50. B es igual a más 50. Y con eso ya tienes calculado. Obviamente el valor de la función cuadrática. ¿Está bien? O sea la función cuadrática sería así. Acá voy a ponerlo ya. Y de Q. Es igual. El A vale menos 1. Q al cuadrado. Y el B vale 50Q. Pero yo quiero hallar el ingreso máximo. Este 25 no es el ingreso máximo. Este es la cantidad de artículos que debe de vender. Para llegar al máximo. ¿Qué hago ahora? Ese 25 lo reemplazo en el Q. Cuando este 25 lo reemplazo en el Q. Voy a obtener el ingreso máximo. Sería entonces así. El ingreso máximo es reemplazando. El 25. Que es la cantidad que debo de comprar para llegar al máximo. Al vértice. Sería. Menos 25 elevado al cuadrado. Más 50 por 25. Resuelve 625. Este es la verdad. Listo muchachos. Espero me hayan entendido. Disculpen que no les haga consulta. Voy a avanzar. Porque me quedan todavía dos minutos. Hay que aprovechar al máximo. Para la última pregunta. Para la última pregunta. Tenemos que reconocer que es una función par. Para una función par. Yo necesito la siguiente condición. Si X está en el dominio. Su opuesto también está en el dominio. Segunda condición. El F de menos X se come el signo. El signo desaparece. Un ejemplo clásico de función par es la función coseno. Por ejemplo, el coseno de X. Si le pongo un menos. El menos desaparece. ¿Se da cuenta? O sea que la función par es el coseno. Porque la función come al menos. Cuando comes al menos. Es una función par. Siempre y cuando. Si el X está en el dominio. Es opuesto también. Hay un ejemplo. X cuadrado es par. ¿Por qué? El dominio de la función. Acá son todos los reales. ¿Y se cumple qué? Si yo tengo todos los reales. Si el X está en el dominio. Su opuesto también está en el dominio. Claro. Porque en los reales se cumple eso. Si el 3 es un número real. Su opuesto menos 3 también es real. Y así ocurre con todos los reales. Segundo. Si cambio en la función X por el menos X. Le pones menos X en el X. Esto es 3X cuadrado. Y 3X cuadrado es igual que el F de X. Es como que el menos desapareció. La función es par. Función impar. Es lo mismo. Si X está en el dominio. Su opuesto también. Lo único que cambia es el signo. En el par. El menos desaparece. En el impar. El menos sale de la función. Un ejemplo de función impar. La función seno. Usted recuerde que si tengo la función seno. Cuando yo le pongo un negativo. El menos sale. Si o no. El seno de menos X. Sale. Si o no. ¿Se acuerdan ustedes? El seno de menos X. El seno de menos X. El menos se sale de la función trigonométrica. Cuando el menos se sale de la regla de correspondencia. A la función se le llama función. Gracias. Un minuto por favor. Gracias. Este. Aquí por ejemplo. Una función impar. Yo al X le pongo menos. El dominio de la función aquí. Es todos los reales. Cualquier valor que le pongas al X. La función está definida. O sea. Que si X está en el dominio. Su opuesto también está en el dominio. ¿Ya? O sea. Si 5 está en el dominio. Menos 5 también. Porque los reales abarcan los positivos y los negativos. Segundo. F de menos X. Si pongo el X con menos X. Al ponerle menos X acá. El valor absoluto desaparece el menos. Y este menos que está aquí dentro del seno sale. Quedaría así. El valor absoluto desaparece el menos. Pero el otro menos sale. Y esta expresión que está aquí adentro. Es justamente F de X. Entonces se cumple que F de menos X. Es menos F de X. Una función par se come el menos. Una función impar. El menos lo bota. ¿Ya chicos? Ya para terminar. Me dan esta función. Par me dice. En este intervalo M5. Como la función es par. ¿Qué debe de cumplirse? Si el M5. Si el M está en el dominio. Porque ojo. El dominio es M5. Si M está en el dominio. Y el 5 también. 5 y su opuesto tiene que estar en el dominio. O sea. M vale menos 5. Tienen que ser opuestos. Si un número está. Su opuesto también está. ¿Ya? Segundo. En toda función. Para cambiar X por menos X. Tiene que ser lo mismo. Imagínate. Cambia el X por menos X. Sería. F de X es toda esta regla que está aquí. Y el F de menos X. Le cambias el X por menos X a todito. Le he cambiado. X por menos X. X por menos X. Se elimina el AX cuadrado. Se elimina el B. Y me queda esta igualdad. Esto lo pasas allá. Sumar el menos pasa con más. Y sería dos veces lo mismo. El X puede ser cualquier número de su dominio. Por lo tanto el X es cualquier valor que multiplicado por esto me da cero. Eso obligaría a que este factor sea cero. O sea el A vale tres. Porque el X puede ser cualquier número del dominio. Si el A es igual a tres lo reemplazas aquí. Sería tres X cuadrado. Tres menos tres E va. Más B. Tienes esta función. Pero me dan este dato. Menos dos coma cinco pertenece a la punta. Entonces. F de menos dos vale cinco. La regla que hemos visto. El menos dos lo reemplazas en el X. Sería tres por menos dos al cuadrado más B es cinco. Despejas la ecuación. B es menos siete. Reemplazas el menos siete. O bueno. Te piden esto ¿no? Reemplazas el A. Que valió tres. Reemplazas el B. Que salió menos siete. Y reemplazas el M. Que salió menos cinco. Calculas. Y se acabó. Listo muchachos. Disculpen que he tenido que correr el último problema. Gracias al tutor también por su paciencia y comprensión. Y les comparto la clave de los problemas propuestos. Muchísimas gracias por su tiempo. Y nos vemos la próxima semana. Chao chicos. Muchos éxitos. Les dejo el problema anterior. Para que tú me capturan. Chao chau. Cuídense. Buen fin de semana.